El Grupo Cuevas afianza su crecimiento en Asturias. La empresa y el asturiano Grupo El Arco firmaron un acuerdo marco para la compraventa de casi una treintena de tiendas y dos plataformas. De este modo, aunque El Arco seguirá teniendo el control de la estructura de su compañía, el Grupo Cuevas actuará de suministrador de todos los productos en 17 establecimientos, El Economato, y en 12 tiendas Arco Plaza. Además, dentro de la operación se incluyen las plataformas logísticas que El Arco tiene en Mercasturias, dedicada a la distribución de fruta y una plataforma de charcutería ubicada en La Felguera. El acuerdo llega tras varios meses de negociación, tal y como apuntan ambas compañías. El Arco es una sociedad con una trayectoria de 36 años en el sector de la distribución alimentaria en Asturias. Ahora supera el centenar de tiendas abiertas y cuenta con una facturación superior a los 90 millones de euros anuales.